Yo canto este escondido pa' no esconderme Yo canto este escondido pa' no esconderme Pa' no esconder el grito que se me viene Pa' no esconder el grito que se me viene Golpea el bombo como mi pecho Golpea la esperanza y levanta vuelo Yo canto poplas que andan rondando Cantando el escondido, las voy juntando Yo canto lo que voy viviendo, viendo y escuchando Ando y con la cara al viento, voy buscando Mi canto es un quebracho, raíz bien honda Mi canto es un quebracho, raíz bien honda Ramas que van pa'l cielo, libres de sombra Ramas que van pa'l cielo, libres de sombra Pa' no esconder el grito que se me viene No soy tronco y quebracho, soy brote verde Verde brotando, lejos del monte Abriéndole picadas al horizonte Yo canto lo que voy viviendo, viendo y escuchando Ando y con la cara al viento, voy buscando 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 Y con la cara al viento, voy buscando